¡Vámonos a suerte, remueve y remira! ¡Mira qué bonito! ¡Ahora! ¡Señoras y señores! ¡Como en aquellos años! ¡Con un toquecito de los junios! ¡Ahora! ¡Mira qué bonito! ¡Suéñala! ¡Mira qué bonito! En el hospital nacimos en la calle y nos conocimos. ¡Cañequero nos pusimos! ¡Para Gallo Macaco, el patín y el cheno! ¡La máquina de milla en vulga! ¡Vulgarcito! ¡Dale, mera! ¡Y todos los sonideros activos! ¡Juntos! ¡Juntos lo vamos a lograr! ¡Ahora! ¡Juntos lo vamos a lograr! Hoy no has bailado Estoy a punto De hacer el ridículo Y bailar contigo Digo por los que bailan Suéltala La mano arriba Que llores Que llores Que llores Que llores Ahorita nos echamos una salsita Súbele papá Para el sonido del Sammy Desde la Benito Juárez Guamanta La pequeña Ciclán Para Juan de Dios y el pequeño viejo Y pisangando a los guanzos Allá la Denver, el mamón Bolillo, chingarca, sacosé, viajando Recordando el aniversario ¿A poco no fue una chula? Suéltala La sabena de la banda Dale video Esto ya lo puedes descargar Limpiecito A través de la página de los lloros Suéltala Dedícaselo a los chicos Fantasas Para mi canal Enciendo Chicharón Y Clarita Clarita y mi güera Toda la gente Sanagosa Ya lo dijo Cocón lo comprimo Bebetta Como siempre Lo mejor del planeta Chamacos en la capilla Para Pizarra, Scarpa, Micho, Gache Para Pelone, un ratón Ahí está para Ricky Ripando el clas Carita, la bella Dale pareja Dale pareja Ahora Mi gran amiga Mayra Garvia Poneme una ronda Que me regaló un delejante Sale Sale Dale Toda la gente del grupo Cumbia Berraca San Juan de Aragón México Dinastía Pedraza Mira que chulada Esa noche Toda la banda Perote Veracruz Para el chelito Guido Avilés Ahí está para Manny, Loni La pequeña Ára y Z Y la región Solidera TV Dale Región Solidera TV Corona La chula Papá Ahí eres Uno, dos y tres Desordenados Otra vez Para Malencho Mario Ahí está para El cabina El bol El pancho Para Puchona Ceduño Toda la vida No llena Dale Mira que bonito Porque no somos de Campania Mucho menos de Egipto Somos de Sanagorra Hermano El más maldito El S.P. Nuestro El Rato El Rato El Rato El Rato El Rato El S.Glaco Pinocho El Chanto Bueno Hermano El Chisma Para vivir El Champo Negro Para el Coseño Chani El Mickey Danny Dale un chiquitito Papá Ayer Mira el acordeón J.8 TV Ayer Y Clarita Ella se llama Clarita Oh my God Y mi buenita Suelta la papá Dedícaselo para mi chulo Ella se llama Mari Mendoza Los Chamacos de la Capilla Siempre rifando el Cascarito La Bella El Gallito Sonido De la TV Dale pinche gallito El famoso Zebra Todos los grandes blues Mira que hecho nada Suelta la papá Suelta la papá Suelta la Chamacos Es un gusto Es un placer Como vete a ver Especialmente para él En Hacera Sacres California El Tritoso La Pequina Requina Familia Randes Suelta la papá Suelta la papá Suelta la papá Suelta la papá Mira que bonito Que se maile chulo Mi hermano Señores y señores Ahora Mira que bonito El señor Te asmigas En vivas Te voy a desesperanza Así que tú ya no vuelves más Ahí viene Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suelta la papá Melodía número uno En las estaciones De Radio Latina Allá en Nueva York ¡Ale! Suelta la Para ser un chingón Si necesita Ser la grandeza Elena Hernández La bruna Por naturaleza De parte de Clau Matamoros Hoy con la lluvia Ay, ay, ay ¿Cómo se llama? Poco a poco El corazón Está perdiendo la sed Mira que bonito Eres me amado ¡Ale! Sálvame del olvido Sálvame del olvido Sálvame de esa maldita soledad En su hielta Dedíqueselo A toda mi casa Es la escalita Para el famoso Chango Hoy con sinceridad Los cantos Es la escalita gris Para el traitero Casenal Y su hijo Sonido de los activos Mira que chulada Se llama Sálvame La melodía número uno En las estaciones de radio Latina Sálvame de Nueva York ¡Dale mi rey! De los morenos Somos el dios De salvo Perros de mala Al bola Al guacha Muñecos Chensos Cuercas Con un comomón Para alir el pies Echarle Guardando el canazo Al bardico Todas las malditas Morenos Guamanta Barrio Alto Sale Poco a poco El corazón Va teniendo el hacer Ay, ay, ay El inalado Como si ahora Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame de esa soledad Dedíqueselo Para la penilla Subiración El amor de mi vida Esa es de parte de Alison Échale papá Hoy se la dedico Para Lince y Carmona Esa es de parte De Rafael Suárez Con mucho amor Y los astutos Sabrosos Ya casi lo logran Ya casi lo logran Con todo cariño Para mis huevones Y delicados Más pinches huevones Que delicados Siempre pongo a tanto Suéltala Y con mi canal Carrampi Para beber y el trompa Se nos vamos acercando El Pachistroma Los junios Organización Rodríguez 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 ¡Dimitante! ¡Pochistroma Puesta! ¡Ayeres! Poco a poco Mi corazón Está teniendo la fe Mi hermano bebé Sálvame del olvido Sálvame de la selva, que es un castigo Que yo no me gusta, que yo no me gusta Nos desestimando a sus amigas ángeles de Puebla Mireia María, toda la banda del Navacho Sálvame de los tíos, no me vengas traer Ahí viene, la mano arriba, que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Chinita La hubieran vivido ya en revolución Con la lluvia Dale un chiquitito, mi rey Que se baile bonito, papá De luego en la cuantos salimos de San Pablito, llegamos Hoy con la lluvia nos reportamos Para Chinis y Berri La quimichando Toda su banda de Cueña Sálvame de la selva, que llore Sálvame de la selva, que llore Que bonita sudadera trae ese cabrón Que chula Para mi chomaco Yozapal Estima el marimoto El zapa, el ex y la hermosa el seca Ahí está para Maluma, el chicharo Toda la banda del mercado de la unión Ropa americana Mi chomaco, el gache Su hermosa lini Para Benito, Bogotá, Brudos Mix O signo con cara Toda la banda era Suscríbete Pepe Chula